Y tenemos visitas en nuestro estudio, se trata de Tami Machuca y Maximiliano Morales. Ellos son dos voluntarios que pertenecen a SAMEN, Salvemos al Mundo Esta Noche. Una organización, sin fines de lucro, que se abrió aquí en Libertador San Martín y que ayuda a todo aquel que lo necesite, pero realizan básicamente tareas para ayudar a niños y adolescentes. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, realizaron un gran labor el domingo pasado en un lugar público de la ciudad y específicamente en el Skate Park Libertador. ¿Cómo surge la idea de ayudar a los adolescentes de esta manera? ¿Cómo lo titularon? Arte Urbano. Arte Urbano. Bueno, esta iniciativa comenzó en Diamante, en el CICS. Estuvimos ayudando y colaborando con Cultura Mosca, que es otro grupo independiente de chicos que les gusta el arte, que hacen pintura y todo ese tipo de movida. Entonces, colaborando con ellos, nos hicimos buenos contactos y bueno, surgió la idea de venir a pintar acá el Skate Park y con el colaborador, o sea, con la colaboración de Zekiel Zapata, que es un artista de Diamante que es muy reconocido y él está a cargo de Cultura Mosca y nos ayudó con el tema de la pintura, de los bocetos y todas esas cosas. ¿Qué actividades realizaron el domingo pasado? Y bueno, en realidad para recolectar el dinero, para tener pintura, pinceles, realizamos una rifa que todavía continúa, que se venden las rifas en el veterinario Veronesi. Bueno, recolectamos las rifas ahí con ese dinero, podemos juntar todo para la pintura y realizamos el lunes toda la pintura que se va a seguir pintando el domingo porque faltaron algunas partes y bueno, invitamos a todos que puedan, los que quieran ir, que puedan ir a mirar, a colaborar también y que es una actividad para todas las familias también. La rifa, repetimos entonces, ¿dónde la puede comprar el vecino y a cuánto? A 30 pesos en la veterinaria Veronesi y ahí están los premios, que bueno, en primer premio tenemos una cena para dos en el Quincho el segundo premio es una canasta navideña, el tercero una torta y el cuarto es un kit para perros de la veterinaria Veronesi. ¿Qué otras actividades, además de pintar, realizaron en el skate park? En el skate park hubo música, hubo malabares, hubo chicos que estuvieron haciendo demostraciones en skate, en biker y fue una convocatoria bastante linda por parte de, digamos, de la juventud, de los chicos adolescentes y había mucha gente adulta también y, o sea, se logró concretar eso también. También lo que decían detrás de cámara es que recibieron donaciones de pintura por parte de familias. Sí, sí. Recibimos, o sea, con la plata que recaudamos, con nuestros fondos también y donación de una familia y de parte de los vecinos también de acá de Villa Libertador se consiguió también para la pintura. ¿Realizaron algún tipo de trámite para poder pintar ese lugar público? Sí, se le pidió permiso a la municipalidad para qué día podíamos pintar y ellos nos dieron el lunes para pintarlo. ¿Alguna temática en especial estuvieron pintando en ese día? Hay de todo. Había uno que era un conejo, o sea, pintaron un árbol con un nene andando en skate, o sea, había de todo porque había artistas que nacieron en Brasil, uno era en Brasil, creo. Sí, un brasileiro. Y entonces, bueno, pintó un caracol, el artista Ezequiel, o sea, uno, los chicos hacían su boceto, estaba bueno porque podía participar, no necesariamente yo que no soy artista, pintaba capaz un boceto, algo que me gustaría pintar y él venía y le daba los detalles y lo dejaba espectacular. Entonces estaba bueno porque todos podían participar. Sí, también había muchos nene pintando y todo, así que fue bastante lindo. A través de las fotos y los videos veíamos a familias completas, desde nenitas hasta los abuelos que estaban pintando y sumándose a esta iniciativa. Además, ¿qué otros proyectos tienen para con los chicos? ¿Solamente es la pintura o realizar algún tipo de asistencia? Sí, básicamente nosotros, como ya mencionaste, hacemos ayuda solidaria y nos gusta esto de también incentivar la cultura y incentivar a los jóvenes y a la población, digamos. Así que seguramente más adelante van a haber proyectos que involucren otra vez a la juventud. ¿Qué repercusiones tuvieron en el lugar por parte de los skates? Y los chicos estaban felices porque era un lugar gris, digamos, todo rayado por escrituras, jamás no tan lindas, y ahora cobró color, tiene mucho color y da más ganas de patinar. Estaba como abandonado. Estaba abandonado, sí. Claro, sí. No, y los chicos les gustó mucho la actividad, escuchaba muy buenos comentarios de parte de los mismos chicos que patinan ahí y bueno, también hay un apoyo para ellos porque como que están medio abandonados este tipo de deporte, digamos, ¿no? Así que... Y en forma personal, dejando atrás el voluntariado, ¿qué les hace a ustedes ayudar de esta manera? Pintando y ayudando a los adolescentes de la comunidad y que se dedican a este deporte. Y... No sé, yo antes cuando era más chica andaba en skate y ahora por el estudio quizás no, no ando tanto y pintar me hizo andar un poco y está bueno porque los chicos sienten ese apoyo que a veces yo cuando andaba quizás no estaba de los grandes y está bueno ayudar y ver que se le da apoyo a esa actividad.